vale vamos a ver este que es de francisco es un es un vídeo de francisco de security bridge cómo pasar fácilmente la zona de los endoesqueletos vamos a verlo hola a todos sean bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo nuevo vídeo les enseñaré a cómo pasar esta zona de los endoesqueletos estas zonas que decir comencemos y bueno gente recuerden siempre guardar en antes de ingresar que no son personas secuestradas a ver lo que ves pero se mira bien feo es mejor tenerlos ahí que no tenerlos mira se mira bien feo ves mejor lo ponemos empezar a esa zona así que guardaremos guarda guarda igual y una vez ya guardado pues ya podremos ingresar a la zona seguro ojito cuando lleguemos aquí simplemente vamos a presionar el botón y entrar aquí hay algo importante si entramos vamos a encontrar uno de estos endoesqueletos lo que tenemos que hacer es llevarlo lejos de esta zona ojo de estar cerca de aquí y se preguntarán por qué lejos y por qué porque si no pasa esto que me pasó a mí en un directo a verdadero tú quédate ahí que te estoy viendo a que te persigue a la baja del mando súbanle para que así puedan vale que te persigue corre francis torre a tener un hostia y este es el único que me anda siguiendo porque como les digo te sigue a todas partes y te va a estar molestando hasta matarte como me pasó a mí es recomendable que lo alejen bastante de esa zona si pueden tráiganlo hasta la entrada ahí esperaré a que me siga debemos traerlo como hasta acá hasta esta entrada aquí a la izquierda si entran a esa entrada pues si salimos a la entrada aquí verán como yo lo hago claro francis torre esta forma ya rodeamos al animatrónico debemos animatrónico ese soy yo procedimos para llegar a la zona donde está el botón nos van a bañar por qué por qué aquí deben correr eso sí no se gaste toda la barra para correr como yo lo hice ahí encontramos el botón tenemos que presionarlo y también pues aquí simplemente corremos y seguimos el camino el camino principal que tenemos aquí vamos a girar a la derecha luego giramos a la derecha otra vez a la derecha otra vez y aquí encontraremos el botón justo delante de nosotros debemos girar a la izquierda y adelante mira que gira entran allí y activan el botón luego de activar el botón se abrirá esta puerta que tenemos aquí justo porque tú yo no soy miga digo mentira mentira a la izquierda esta puerta este tiene un regalo pero si abrimos el regalo se activará el endoesqueleto el endoesqueleto es recomendable que no abran el regalo pueden luego regresar con freddy y abrir el regalo freddy clove antes de salir revisen las cámaras revisen si no hay un endoesqueleto afuera de su puerta esta es nuestra cámara en la que sabremos si hay endoesqueleto cuando están en la puerta deben salir corriendo hacia la derecha y pues hagan el recorrido que hice yo aquí miren hacia atrás porque puede que los endoesqueletos no es ahí te percieron y si miran hacia atrás pues se detendrán vale cuidado ahí lo vi ciudad activamos el botón cuidado para mí que te come el fondo y ningún endoesqueleto así que tenemos que estar concentrados en esta ocasión tenemos muchos endoesqueletos que se activarán luego de obtener la tarjeta de seguridad la tarjeta madre y vamos a revisar primero las cámaras y revisaremos la cámara que tenemos a la entrada aquí esta cámara esta cámara en la que estamos deben revisar que los animatrónicos animatrónicos estos que son los endoesqueletos no deben estar en la puerta aquí vemos cómo se acercan algunos si los tienen en su puerta lo que tienen que hacer es esperar a que se den la media vuelta y se vayan caminando a huevo esperamos cuando los endoesqueletos ya se vayan ya tenemos la oportunidad de irnos nos posicionamos en la puerta vamos a la derecha corremos hacia la derecha y luego de correr a la derecha a la izquierda rápidamente giramos hacia atrás y ahí vemos un entrado francis aquí será difícil guardar pero les recomiendo ir hacia atrás eso sí van a ir a ciegas pero tendrán que encontrar el camino viendo el suelo en el suelo va a haber unas líneas que son amarillas y bueno ahí la podrán ver que si siguen el camino pues verán que hay una cinta que te ayuda a que puedas saber dónde es el camino en este caso yo estaba buscando el camino antes que me atraparé ese animatrónico ahí vamos ahí ahí bien bueno a medio se movió la patita la patita está moviendo la patita conducto veremos la rejilla del conducto y tenemos que subir a la caja verde y aquí pues ya escapamos gente aquí ya también deben tener en cuenta que va a salir music man así que tengan cuidado que tendrán que correr muy bien y pues gente eso sería el tutorial espero les haya gustado y pues ya hemos terminado ahora ya no le tenemos un miedo a estos animatrónicos sin miedo al éxito a huevo ya podemos morir ya podemos morir y y y meternos los temas a que te mata que te mata a que tanto ahora yo soy su amo ahora yo le enseño ahora nadie me ganó ahora nadie me ganó yo les gané a huevo yo lo logré soy el amo aquí eres el puto amo si, 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 si gracias por ver gente nos vemos pues nada compas ya tu sabes ya tu sabes ya tu sabes ya que es de un porciento ok que te mata 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 que te Gracias.